bueno ha llegado ha llegado el momento estos son los vídeos que de verdad os juro por dios que odio un montón pero muy buenas y bienvenidos a otra gran cagada de la compañía games workshop y es que es algo que sinceramente no entiendo cómo lo han hecho así pero bueno oye vamos a contarlo todo porque la verdad es que están todos los canales ingleses la palabra espotecar sería errónea pero sí que es verdad que les ha quedado un poco chocante porque no es el problema de lo que vamos a contar ahora sino el miedo que tienen a que esto lo vayan a replicar y demás porque ya sabéis cómo es esta empresa no ellos tienen una piedra y si funciona y no se cae el mundo pues venga vamos a repetirlo ya lo hicieron en su momento cuando mataron a fantasy y les salió como el culo y tuvieron que rectificar antes o después en este caso no es que rectificaran volviendo ahora con el total world warhammer vale sino que rectificaron con el modelo de juego en este caso de ace of sigma que era todo bueno metemos lo que sea los puntos no importan y demás y al final tuvieron que hacer los puntos y tal cosa que les salió caro al ceo en ese caso en ese momento y demás por la gran cagada que hizo matando a fantasy y haciendo un ace of sigma un poco inútil pero claro el tiempo nos ha dado la razón y total world warhammer no fue lo que esperaban sino que fue un súper éxito y claro vamos a probar con un proyecto llamado all world y ha sido un éxito total y yo ya lo formulé en su momento oye que se supone que dicen que vienen las ratas ya está confirmado que vienen las ratas ahora cuál es el problema con el que vienen las ratas hay un montón de cosas de ratas que se supone que las van a sacar si las van a sacar no deberían de descatalogar las de alguna manera y cómo las van a descatalogar o cómo no las van a descatalogar obviamente tenemos una nueva una nueva generación de ratas con lo cual queremos que no pues habrá cosas que mejor no funcionan en exo sigma 4.0 bien perfecto pero cuando hemos visto la nueva caja de stonecast bueno la caja no la hemos visto todavía vale o sea que estoy hablando en un futuro pero sí que es verdad que estaba con el pensamiento de decir oye que van a venir cosas o todos estos nuevos stonecast son de un ente superior porque claro están grillados no sé qué no sé cuántos tal pitos y flautas cuál es mi sorpresa que el primer modelo es un liberator normal y corriente a ver si más veterano todo lo que quieras pero es un liberator es como el liberator de la primera edición y te quedas diciendo cómo va a hacer workshop para colarnos que queremos esta nueva caja cuando te están diciendo que tus stonecast ya pintados de antes van a ser los mismos amigo puede ser una respuesta que me temía que no iban a salir por ahí pero sí que han salido así que vamos al artículo de warhammer community y vamos a llevarnos la mano a la cabeza un poquito sólo un poquito vale lo tenéis por aquí este de aquí de warhammer no sé quién es cuántos new range vale y aquí está toda la información bueno básicamente nos están diciendo que viene nueva rama de esos sigmar hay algunas cosas que van a pasar a legends pero es que algunas cosas a ver algunas cosas eran de cajón si nos van a a sacar hombres bestia pues toda la que es la rama de sexta edición de hombres bestia no van a pasar a legends porque van a sacar algo nuevo en teoría entendemos que van a sacar algo nuevo en plástico que va a ser súper revolucionario y todo esto pues pasa a fantasy world world en la rama de los bones splitter o sea de los orcos salvajes pues están en fantasy y también la van a pasar a fantasy bueno bien en tu caso si eres jugador de esos sigmar y eres un puro bones splitter que sí que sí que sí que sí pues si no te sacan nuevas miniaturas que yo creo que si sacan nuevas miniaturas a menos que directamente los borren del battleton porque en principio creo que están diciendo por aquí que los vamos a poder continuar jugando y demás vale aunque no van a estar en no van a estar apoyados por el sistema competitivo se van a poder jugar hasta verano del 2025 con lo cual ya sabemos que hasta verano del 2025 está planeado muchos de los nuevos avances de all world y que todo esto pues estará en esa sección bien bueno volvemos al artículo una vez más hombres bestia y orcos salvajes tienen la cosa de que se pueden usar en all world se pueden usar en fantasy reform se pueden usar en un montón de juegos alternativos en los que todavía tu ejército pintado bonito se puede usar bien ahora pues el problema el problema es como vemos aquí en el bonito artículo que nada más empezar hemos empezado con stonecast es esto que pasa workshop que sucede aquí bueno vamos a ver el rango el rango el rango asusta el rango asusta porque también van ahora hablaremos de war cry que es para darles de comer aparte bueno stonecast de acuerdo stonecast ojito a stonecast todo todo lo que es eso sigma 1.0 o sea todo lo que sería el coleccionable de mortal rems repito todo el coleccionable de mortal rems todo el coleccionable a tomar por culo algunas miniaturas como los liberatos y demás historias pues se van a mantener pero el resto de cosas nadie te garantiza que funcionen nadie te garantiza que vayan a manejarse nadie te garantiza que vayan a perdurar etcétera 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 y este estos no puedes decir que vas a jugar los en all world esto no cuela no cuela para jugar los no world vale sí que es verdad que estos son los que ya llamamos en su momento sig marines yo tengo conversiones hechas de estos tíos en maris espaciales y demás historias y pitos y flautas cuando salga el códex de battleton de stonecast eternal debemos a ver qué conversionamos y que no porque obviamente yo lo tengo claro si tengo estas miniaturas y no más bien en la caja de inicio de 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 all in de eso sin mar 4.0 va a volar una de conversiones porque a fin de cuentas yo no voy a jugar en un sitio oficial de workshop y esto sigue siendo miniaturas de workshop estas miniaturas tienen máximo creo que son nueve años vale nueve años si yo lo entiendo ahora va a llegar un montón de gente los anti los anti eso sigma los anti sin marines y están andando por más con las orejas y poderle los comentarios y demás historias y tal vale la pregunta de pánico que está teniendo todo el mundo es espérate si esto lo han hecho a los poster boys de eso sigma de de workshop quien te dice a ti que no te vayan a volver a hacer lo mismo a ver nos lo han intentado colar nos han intentado colar antes cogiendo los marines de primera fundación y metiendo todos los marines primaris y no coló y al final han tenido que echarse un poquito para atrás y decir bueno vamos a hacer vamos a intentar coger en lugar de la tangente vamos a intentar coger aquí la la hipérbole no entonces estos van a quedarse en primera fundación estos pasan a leyendas y que luego los vas a poder jugar en conversionados para elegir a de orus estos vas a poder usar porque se consideran que son veteranos vale y luego ya sí que te meto te sigo metiendo toda la nueva gama de marines primaris el land speed está afuera bueno el land speed está afuera pero lo podemos usar energía o sea todavía tiene una salida no pero el tema es que esto en casa eternal no tienen salida esto en casa eternal no tienen salida como ejército para jugarlos en otra cosa que no sea pues leyendas o cosas así entonces si ninguno de estos bichos que algunos y por ejemplo los liberators y seguramente muchas otras cosas van a entrar en ese rango pues ojito ojito vale ojito yo tengo que decir que puedo entender que haya muchísima gente que esté con todo esto pintado y bien decorado de las historias que esté cagando su esfuerzo pero a base de bien vale lo entiendo porque esto es un golpe en la mesa muy gordo una de las cosas que tenemos todos los que tengo yo aquí demostrado lo que tengo aquí atrás y demás es que aquí hay pues veintipico años de historia de miniaturas que es lo que yo llevo en el hobby coleccionando y demás y sí que es verdad que guardo algunas cosas antiguas y tal pues porque tengo el rollo de coleccionismo de que están vintage y tal tengo mi ejército por través de la palabra que son casi todos ejércitos de metal son las miniaturas bien detalladas pero que son del año 90 92 98 esas fechas vale pero luego tengo los plásticos nuevos de obras del mundo que son la caña y claro compras las dos figuras y dices dios mío pero ese es el rollo coleccionismo hay gente que no puede con eso que compra vende compra vende compra vende y que esto le va a doler un poco menos sí que es verdad que obviamente a la gente que compra vende ahora mismo que quieran deshacerse sujetos toncast pues ahora están tiene tiempo o sea hasta verán al 2025 tienen todavía tiempo pero sí que es verdad que va a doler bastante yo que me estaba montando las piezas de mortal rems pues ahora me tengo que dejar el frío decir espérate un momento a ver si es que voy a montar de más hombre a ver yo hay cosas aquí que voy a proxear ya lo veremos y lo hablaremos de ello en los directos pero me he asustado bastante con este tema de acuerdo no me ha molado una mierda para que vamos a engañarnos bueno vamos a seguir con el con el proyecto a ver qué es más esto ya es más de sentido común todo lo que es ratas te van a sacar nuevas te van a sacar más detalladas ojo que las cosas de aquí hay muchas cosas de aquí que están muy bonitas y muy bien detalladas ya sean de plástico de metal o de resina pero todo esto es normal que van a a ir a all world igual que los bonesplitter aquí ojo cuidado que ya tenemos alguna cosa como por ejemplo la banda de de underworld creo que esta es una banda del gol o una banda de warcry y no me mola nada que esto se vaya a all world pero yo entiendo que lo vayan a ir para allá el problema de que vayan a legends es que yo no sé si van a desaparecer warcry porque estamos viendo estas cosas y a mí me da bastante miedo no sé si es que las van a quitar aquí en este caso no sé si quieres estar este rango de ediciones de warcry y demás historias underworld no dicen por aquí con la llegada de dark oath slave to dar en esta etapa por fin hemos encontrado una definición de los seguidores mortales esto significa que un número de bandas que representan diferentes lados de colaboración del del caos en los reinos mortales se retirarán del spoilt y del rango esto envuelve sobre todo a bandas de warcry y llegado el momento las bandas del caos warcry se mantiene en ese sentido con lo cual bueno veremos a ver si luego están en acceso a venta directa si pueden disfrutar o participar otras cosas que verdaderamente fastidian un poquito son las bestias del caos algunas cosas que han salido nuevas o bastante más recientes y a mí me asusta bastante ver lo que puede pasar después de ello sí que es verdad que otras cosas que oficialmente bueno pues se merecen que se vayan a the old world para que mantengan ese estatus luego tenemos aquí otros personajes especiales pues el artículo en sí no es malo en la parte en la que llegan a decir mira te vamos a sacar ratas nuevas todo esto debería de venirse a old world vale ningún problema el problema ha sido cuando te han llegado y te han dicho desde el punto de vista de marketing nuestro vamos a coger y decirte te voy a sacar unos estoncas unos dentro de la caja que son los que están grillados pero el resto van a ser un puñetero liberator que ya teníamos antes simplemente te hemos hecho un nuevo modelo te lo hemos primarizado y en vez de decir puedes jugar con los dos rangos de miniaturas o estos son mejores en perfiles o sea el rollo que hicieron con dark imperium cuando sacamos primarias y nos cambiaron todo esto y demás y hubo la gente o los gritos en el cielo es decir es que los estoncas bueno pues puedes haber sacado dos unidades diferentes armamento diferente opciones de equipo diferente entonces que el jugador eligiera pero no lo que ha escogido y se has dicho oye que todo lo que viene del rango de mortal rems todo lo que viene del rango del coleccionario de salvar se va a tomar por saco y esto que es lo que nos quiere indicar pues uno que como les dejemos nos lo vuelven a hacer cuando llegue el momento se acabe el coleccionario stone raver y se venga eso sigma 5.0 y van a sacar otro rango de stoncast otra vez y te vuelvan a decir oye que estas miniaturas no valen no sirven esto a este nivel no lo había hecho warsaw hasta ahora una vez que te quiten una miniatura que te van a reemplazar otra vale pero que te están diciendo mira para justificarte el que te voy a sacar una caja con miniaturas posiblemente repetidas en este caso los ácidos vale diferente equipamiento lo que quieras vale o los prosecutors como están aquí luego los los liberators y alguna otra cosa más que vayan a gestionar en vez de sacarte y decir claro aquí lo que quieres que compres miniaturas pero es que justo va a ser lo contrario es que va a haber un montón de gente que se va a cabrear y lo entiendo los tiene montados pintados y bien pintados y ahora warsaw te está obligando a deshacerte de tu ejército pero vamos a ver no 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 me parece la mejor actitud por parte de la empresa sinceramente y esto es una de esas cuñas que a lo largo de los años pues están en el top 5 de cagadas no el tema de los canales de creadores de contenido audiovisual que warsaw fue a por ellos cuando eran no era coger vídeos de videojuegos sino decir hoy es que estoy creando yo el contenido propio ir a por ellos esa manera de o te unes a mí o te vamos o te tiro el canal cosas así esas cosas no no funcionan esto es otra también de suma y sigue pero bueno oye veremos a ver cómo acaba la cosa simplemente os he informado me gustaría saber vuestra opinión si es posible no no digáis muchos tacos porque se va a tocar en revisar un montón de de bloqueos automáticos del algoritmo de google vale pero bueno así me interesaría saber vuestra opinión y si habéis interpretado la noticia de otra manera vale porque es que yo lo digo el tema principal que ha dado todo el mundo no es a la mierda los stonecast o salen una nueva gama de stonecast está el tema es que mañana te llegue te diga workshop bueno pues te voy a sacar los nuevos raptors los nuevos modelos raptors todos los que te acabo de vender en esta caja ya no sirven eso ya ha pasado en menor escala pero ya ha pasado de antes pero ahora directamente decirte bueno el coleccionable hemos terminado con el coleccionable de imperio si bueno pues todo lo que viene ahí ya lo vamos a cambiar de rango porque te voy a sacar mejores marines en la décima edición si tenemos intercesos con más intercesos una acumulación de intercesos ya te dice bueno pues todos estos intercesos llevas a basura porque no sirven ni ni como modelos de práctica de pintura ahí no tira bien vale gracias por haber llegado hasta aquí os dejo un par de vídeos todo vuestro gracias y nos vemos en la siguiente un placer y hasta otra happy workman